Como ustedes saben, abajo de mi casa hay un túnel Y ya hace varios días que venimos escuchando muchos ruidos Todo el tiempo se escuchan golpes Y sobre todo en la noche Y por suerte lo comprobamos en el video de ayer que es ese Donde se escuchan claramente golpes Y según los chicos que estaban adentro del sótano Los golpes venían de abajo Filma bien, eh No 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 Fede, se escucha, ven Se siguen escuchando Escucha O sea, es algo totalmente muy extraño Es algo que me da mucho miedo Y es algo que es inexplicable Nosotros también escuchamos, amigo Ruidos ¿Te acuerdas cuando le pegamos? Que es hueco Sí, en un video hicimos una prueba Y se escucha claramente como el piso es hueco O sea, algo, algo tiene que haber ahí abajo No sé, pero algo tiene que haber Sí, es hueca Puede ser que la pared sea hueca No, es sólido Y a ver, a ver, pase en el piso En el piso, en el piso, ven What the fuck Es una hueco, es una hueco Y chicos, como ustedes saben Bueno, yo siempre leo todos sus comentarios Siempre Cada vez que subo un video Leo sus comentarios Porque me gusta saber Qué opinan sobre el video O ver sus propuestas Hasta incluso ver sus teorías Y hemos visto un comentario Muy bueno Que nunca se nos haya ocurrido Que es filmar el túnel de mi casa Toda la noche Eso nunca lo pensaba No entiendo por qué Toda la noche Siento que es llamar algo Sí, como que si dejas la cámara ahí A ver, sal Quiero que lo más complicado de todo esto Va a ser luego ver esa grabación Porque la idea obviamente Es poner la cámara Grabar toda la noche Y mañana a la mañana Levantarme Ir a buscar la cámara Y ver qué grabó ¿Qué tenés miedo? Sí, mala, amigo Me va a dar más miedo Ver la grabación mañana a la mañana Que dejar la cámara filmando ahora Ok, vamos a hacer lo siguiente Vamos a agarrar la cámara GoPro La chiquita Hay que bajar un cable Vamos a agarrar la luz Agarramos un banco Y al túnel Es una banda lo que vamos a hacer, amigo Qué emoción Digo, mucha emoción Ok, tenemos la luz Tenemos la camarita La que va a filmar todo Esto me hace acordar mucho Me hace acordar mucho al 2020 Cuando dejaba cámaras grabando toda la noche Era horrible Pero bueno La pasamos bien Porque era entre amigos Kiko, te extrañamos Dame un beso Chicos La mayoría de los comentarios en los videos Siempre son Fede Cuando van a comprar El cuarto payaso En la deep web Que de paso En TikTok Se los confirmé Y se los confirmo acá de nuevo Si vamos a comprar Otro payaso En la deep web Créanme que no es nada fácil O sea Encontrar una página adecuada Una página que sea confiable Sigo en búsqueda No piense que es así De un día para otro Así que yo voy a estar avisándoles En mi Instagram Que es Fede Vigio Anil Ahí siempre aviso todo Para que estén al tanto De todo, ok? Bueno, acá tenemos el cable Vamos a conectarlo La cámara ¿La cámara dónde la vas a dejar? O sea, vas a entrar al túnel No, le voy a dejar desde afuera No, se quede pero entra vos Yo no No, eso es que leo Yo te miro de ahí afuera Miren que tenebroso soy para adentro Le quedé ni en barco Yo no puedo creer Literalmente Encuentro esta casa Y mágicamente Hay un túnel en la casa Yo amigo Que literalmente Tengo mi habitación Acá arriba Mirá Es la habitación más cercana Al túnel Te juro amigo Que todas las noches Escucho ruido Y es más Los chicos Lo que me dicen Son los vecinos Pero yo escucho ruido A las 3, 4 de la mañana O sea Que van a ser los vecinos Despiertos Bueno Llego el momento Nadie se puede arrepentir Ahora Todo sabe adentro Dale Hola Permiso Por quinta Décima vez Somos Fede Iván Parce Y Jan ¿Vamos a jugar a Luija? ¿No me dijiste? Sí Amigos Por si se preguntan ¿Por qué está el sótano así? Vayan a ver el video Que subí el otro día Que es ese Para que entiendan No sé si ustedes Muenen como más Está como más húmedo A ver ¿Viste? No siente como más No siente como muy frío No, chicos De verdad Se siente como un frío Que viene del túnel Sí, de verdad Está caída la casa Mira Vení Miren Está caída Había una casa ahí ¿Eh? Había una casa Sí, de verdad Que viene una casa Como dicha De piedras Ahora Apareció caída Ya no hay paso Paso hay ¿No ves? Sí, pero por encima Escuchan Lo golpes Sí No, freno Siento como viene de ahí Pero es como así Como para abajo Y aparte es como constante Ok, tenemos 5 horas de grabación O sea, va a grabar como hasta las 5 y 10 de la mañana Más o menos Está bien, ¿no? Sí Estoy nervioso, me duele la panza mal ¿Eh? Me duele la panza, pero mal Te juro Vamos a conectar la luz Muy importante Para que no sé qué Si tampoco se mataría Ok Grabando Qué nervios Qué fucking nervios Bueno amigos Ya está todo A esperar Ahora Ok, chiquitas Hagan lo suyo Por favor No me defrauden Por favor Que ninguna me falle De las dos Que no se apaguen Porque si no Video desperdiciado Trabajo realizado Ahora chicos A esperar Qué miedo amigo Me da como nervios Intría ¿No? Que suene algo así duro Les juro que ojalá Ojalá Puedan escuchar nada más Un cuarto De lo que yo escucho Todas las noches Eso solo Les digo Yo anoche escuché algo acá abajo Pero no sé qué fue Yo pensé que era El 11 o 12 Sí, me dijiste A las 3 de la mañana Y me vas a quedado ¿Hay mensaje tuyo de eso? No, me preguntó Hasta base Me preguntó hace un rato Me dice Ayer oyeron el golpe De las 3 de la mañana Y le digo no Estaba con el ventilador Ahora sí amigos A esperar unas horas A rezar que esa cámara Y luz no me haya fallado Y ustedes Mientras esperamos Vayan dejando su like Vayan dejando su suscripción Que nosotros Nos vamos a dormir Y tenemos mucho miedo Háganlo por nosotros Nos vemos en unas horas Para ustedes Unos segundos Chau Amigos Buenos días O mejor dicho Buenas tardes Tenemos la GoPro Estamos muy nerviosos Y es momento De ver Qué carajos Grabó esta cámara ¿Listos? Ya Ya A ver A ver Ok, estamos acá en la carpeta Abrimos Abrimos ¿Cuánto grabó? 3 horas 40 Pero tenía 5 horas Como a las 3 y 50 De la mañana Se cortó El tema Que va a estar complicado Porque no se escucha A ver No, vamos a pasarlo Al editor de video Mejor Bueno, listo chicos Pusimos el video En el editor de programas Ese que yo usaba Cuando yo editaba antes Y que Iván también usaba Amigos Ya pusimos el video Mira estas líneas, boludo Hay líneas Las líneas que hay sonidos No, no, no A ver, chicos Fíjense si se ve algo Si se llega a ver algo No, boludo Tengo miedo de ver esta Dios mío Boludo, ahí en Río de Alto A las 2 2 y 40 de la mañana A ver A ver Réa Marica Amigos Se mueve algo Acá también Encima Mirá No, por eso Esa es la Pero escuchá a ver No Bueno Hizo una Perdón Hizo una piedra eso Si Quiero que presten atención a esto No se escucha antes Algo como un Mirá Escuchá Yo siento como una Como un Como una vibración Mirá Escuchá Mirá como que viene algo de antes Como Pero escuchá Mirá Mirá Y hay uno Y hay uno que es re fuerte Ahí A mí eso fue ahí al fondo Pero te lo juro Me encanta que esté grabado Esto se lo juro Es lo que escucho yo Todas las noches Ruidos así Que vienen Son fuertes los ruidos Se escuchan de abajo Escuchen Es como si alguien golpeara Boludo Pero hay un chingo de ruidos ¿Vos te acordás que yo le trae a despertar a tu mamá Y te dije que estaba seguro Que había una persona en el techo ¿Te acordás? Bueno Son ruidos así Amigo Bueno, dos Dos juntos acá Dos horas treinta y siete minutos ¿Qué es eso, hijo de Dios? Eso es raro Es como que estuvieran Picando Estoy como picando No, no, no lo puedo creer O sea, estoy pirando De verdad No lo puedo creer Chicos, para que vean Que no estamos mintiendo Cuando decimos que de verdad Escuchamos ruidos en la casa O sea, de verdad Es una locura Eso es como Como un picador, ¿no? Como si estuvieran pegando con una piedra Esto es peligroso, en serio, ¿eh? No es joda Mirá Wey Ah, son un c***o Nah, chupame la c***o, amigo Chupame la c***o, boludo ¿Vos escuchaste eso, Tarardo? Pero, Marika, sos a las tres de la mañana O sea, como por qué c***o Ahí tenés, ahí tenés Ah, ahí están los vecinos, en fe Cuando él me dice son los vecinos Qué bueno que haya puesto una cámara En serio, te lo digo A ver ¿Y por qué se corta la grabación después? Ah, no Ay, no Hay sonidos antes de que se corte ¿Pongo? Sí, poné Sí, güey Y luego No mames Eso es un cascote enorme No lo puedo creer Eso es como si alguien se hubiese movido O sea, te veo muy tranquilo No, no Es que yo te lo vengo diciendo de hace meses, amigo Desde que llegamos a esta casa te dicen que se escuchan ruido de ahí abajo Y nunca me creen Por eso estoy tranquilo Yo lo único que digo, güey, es que tendremos que ir para allá adentro No es normal esto O sea, ¿entienden que se cae una piedra? ¿Qué? No, eso es un... Editores, pongan un zoom por favor ahí Hay que llamar a alguien que entra allá No, tú no vamos a entrar allá Pero yo no pienso entrar ahí nunca en mi vida Sí, güey, pero ¿sabes lo peligroso que es? Que esté pasando eso en tu casa, güey, a las dos de la mañana ¿Eh? Haga miedo, man Se me puso la piel de gallina, te lo juro Pero te lo juro en serio Pero ¿cómo? O sea, no Pará Es imposible que esté grabando tres horas seguidas y se caiga sola No, no, pero es imposible porque cuando llegaste a buscar no estaba caída O sea, ¿entienden lo que digo? O sea, vos la fuiste a buscar y estaba normal la cámara ¡Claro! No entiendo nada, boludo No, 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 no lo puedo creer Es muy corto el tiempo de que pasa lo de la piedra a que se cae la cámara, amigo Es como si hubiese alguien ahí No se ve nada, güey, no hay nada Y si hay alguien atrás Me muero Bueno, si hay alguien en la parte de atrás, hay alguien en su casa, güey O sea, como pudiese tirado la cámara ahí pasado Está raro, en serio, güey No, güey, no, en serio tenemos que ver qué pedo con eso A mí, a mí O llamamos a alguien o vamos nosotros, pero tenemos que ver qué pedo No, mi verdad es que llamen a alguien como vamos a entrar allá nosotros No sé, no, o sea, no, 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 no entiendo, boludo Es que para mí vamos a tener que entrar nosotros Bueno, chicos Me voy shockeado de este video Al principio todo lo veía con humor y felicidad Y ahora sí me da un poco de miedo, sinceramente Un poco de preocupación O sea, hay que trancar la puerta todos los días, básicamente De eso, todos los días hay que trancarla Con el camarada Bueno, chicos, me despido Nos vemos en dos días con un nuevo video Chau ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!